La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 151 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco de la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, uno de los eventos que llevó a cabo la Pastoral Vocacional del Arquidiócesis de Puebla fue Canto Inédito, en el que invitaron a coros católicos y ministerios de música a participar en un concurso de composición de un canto vocacional. En dicho evento participaron como jurados sacerdotes con conocimientos de música, quienes eligieron a tres ganadores. El primer lugar, Ángel Campos. Segundo lugar, Pedro Trovador. Y tercer lugar, Ángeles de María. La Orden Mercedaria llevó a cabo la celebración eucarística en honor a su padre fundador, San Pedro Nolasco, padre de la familia Mercedaria en la ciudad de Puebla. En este evento se reunieron los hermanos de la Venerable Orden Mercedaria en Puebla, así como los diversos grupos laicales adscritos al Templo de Nuestra Señora de la Merced. Recordaron el carisma liberador y las acciones redentoras que el mismo Jesús enseñó mediante su Evangelio y que San Pedro Nolasco revivió en su tiempo al liberar cautivos en peligro de perder su fe. Del 2 al 6 de mayo, como ya es tradición en el Seminario Palafoxiano, se lleva a cabo la Bajada de la Virgen de los Remedios, que es venerada en la parroquia de San Pedro Cholula y parroquias vecinas. Los alumnos, que pertenecen a la zona pastoral poniente, se organizan para dichos festejos. La Virgen visita las diferentes casas, seminario mayor, curso introductorio, seminario menor y la Casa de las Madres Pasionistas. La finalidad es manifestar el amor a María Santísima y dar a conocer las tradiciones de dicha zona. En días pasados, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón celebraron 125 aniversario de su fundación. Fue en la Basílica Catedral de Puebla que el arzobispo, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la Santa Eucaristía de Acción de Gracias por otro aniversario más y las invitó a seguir en pie orando las 24 horas del día por la santificación de los sacerdotes, pues es su carisma principal. El próximo 26 de mayo celebraremos a San Felipe Neri. Recordemos que los oratorios de la congregación que fundó este santo se encuentran de jubileo con motivo de los 400 años de su canonización y por esta razón la Santa Sede concede la indulgencia plenaria, para lo cual se debe estar en gracia. Aprovechemos esta oportunidad para asistir a misa al Templo de San Felipe Neri, que está ubicado en la 3 Sur y 9 Poniente, Colonia Centro. Si vives en unión libre con tu pareja o solo están casados por el civil y les gustaría consagrar su vida familiar a Dios, recibiendo el sacramento del matrimonio, la parroquia de San Andrés Cholula llevará a cabo bodas comunitarias el próximo sábado 18 de junio. Para mayor información presentarse en la oficina parroquial, la cual está abierta los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media a 7 de la tarde. Y el sábado únicamente de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.